Después de circulación de este corrido se la vemos con mucho gusto para el ingeniero Ramiro Corral Ahí le va primo, dice y suena No se meta con Ismael, lo dice Meño y pa' que lo sepa Somos gente del sombrero y la mayiza aquí se respeta Pa' lo rombo de las H, paseo tranquilo pues son mis tierras Por ahí les tiré una clave y del M grande traemos la bandera 04 soy el por los radios y bien pendientes andan los chavalos La espalda me va cuidando y si se ofrece también peleamos Bien atento el compagüillo, la corda en sitio y radio colgado Cuando salimos del rancho, reslindados y bien equipados No somos gente de problemas pero defendemos muy bien nuestras tierras Buenas sombras nos cobija y el mismo ranchero es el que patrocina Y así suena Grupo Ideal Y puro Cherrios No crean que se me ha olvidado en aquellos topes aquel atentado Rápido corrió mi torte y con voz de mando les dijo don Mayer Que rescate en a Manuel porque lo estimo y lo quiero a mi lado Vivimos para contarles pues yo agradezco a los que me apoyaron Yo soy hombre muy derecho, tiene mi respeto un señor de sombrero Pendiente de lo que se ofrezca, captamos la orden, yo me rifo el cuero Aquí jalamos parejos, todos tiramos por aquel ranchero Palabra del fugitivo y afirmativo cuido mis terrenos Y cuando bailan los caballos mucho yo me acuerdo de mago mi hermano Un hombre de gran respeto se los dice el niño compadre del mayo Un hombre de gran respeto se los dice el niño compadre del bowl Y así está inspirado por aquel poblado